La vida cambió, quería que le cante a la vida Último bloque chicos de Más Que Noticias Columna Gastronómica, Facu, ¿qué nos traes de rico? Bueno, ahí vamos a empatizar con mi amigo Dieguito Traje churrasco a la criolla Algunos le dicen a la casera o a la criolla Ay, qué rico Vámonos a ingredientes y después vos tiraste un tip hoy Que me hablaste de la carne Está en la parte de la preparación Ingredientes 400 gramos de cuadril en bifecito Los cortes pueden ser indistintos Porque cada persona le gusta corte vacuno particular Un morrón rojo en tiras Una cebolla grande en tiras Una zanahoria chica en medidas de rodajas O rayadas como decías hoy Meli Sí, rayaditas también Ese da gusto del cocinero o cocinera Una taza de tomate triturado Dos tazas de caldo Un poco de pimentón Ajo en polvo O yo lo prefiero picado en ese sentido Sal y pimienta Papa en rodajas gruesas Perejil picado para decorar Voy a los pasos Sellar los bifecitos en una cacerola Hasta que estén dorados de ambos lados Lo que decías vos, Diego Exactamente Yo con ajo lo hago eso Le tiro el ajo Y hago que se dore un poco ¿Yo saben lo que hago luego al principio? Toma el gusto del ajo No lo hago así ¿No? Pero está bueno, eh Lo primero que hago es cortar la cebolla Bueno El morrón Las verduras Que es lo que más cuesta que se cocine ¿Viste? Saltear las verduras Y después le corto chiquitito el ajo A veces Lo mismo el ajo para la salsa Le meto ahí Y después, bueno, las verduras No, la carne Y después la papa y todo eso Esto empieza al revés Empieza a sellar el bifecito con el ajo Te voy al paso dos Que es lo que haces vos Agregar el morrón después de esto La cebolla cortada También las papas La zanahoria El tomate triturado Y el caldo con los condimentos Revolver y tapar hasta que hierva Paso tres Cocinar 20 minutos aproximadamente Esto lo vamos testeando Nos fijamos cómo están las verduras Pasado este lapso Destapar y cocinar 15 minutos más Sí Apagar el fuego Y dejar reposar un rato Mientras picar unas hojas de perejil Servir con el perejil picado por encima Diego Bien, Diego ¿Qué querés sumar de esta receta que yo tiré? ¿Cómo lo ves vos? Eso, lo que dijiste, la carne Va así Para mí hay que Sellarla Sellarla bien Primero la carne ¿Ustedes hacen siempre? Sí, con ajo Para mí la carne se sella Con las verduras Con la cebolla Y para que tome todo el gusto, ¿no? Para que tome todo el gusto Pero además se sella Para que conserve los jugos adentro Bien, queda ahí No sabía eso ¿Te gusta este plato o no le gusta? Me encanta Sí, 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 obvio Me encanta ¿Le meten algún arroz hervido aparte O algún fideo o lo comen así? No más conveniente con la verdura Siempre conviene Siempre ponerle algún arroz aparte De cisnero, ¿no? Sí, sí, sí Pero aparte Sabés que nunca Aparte Bien Voy a incursionar en ponerlo ¿Con puré garpa? Con puré regarpa Listo Y no, yo le corto papa Y es más, ¿sabés qué? Se le pone un poco de vino tinto a la carne Para que ablande Y se desarma No, chico, por favor No, escuchá Me encanta echarle un poquito de vino Escucha, a mí me gusta cortar la papa Sí Y cortarle pedacitos de calabaza ¿Viste? Como también es riquísimo Sí, como verduras Y me gusta ponerle arvejas y choclos Bien Todo, todo Todo negro ¿Sabés qué? Esta receta está como ahí limitada Y un caldito de verdura Eso en la condimentación Sí, para que tenga un gustito Sí Sí, sí, me regusta ¿Viste que hay gente que va hirviendo la verdura Y después le echa el mismo líquido? Mucho mejor, digo También Sí, sí, a veces por separado Porque a veces me pasa de que Si lo hago todo en una misma olla A veces siento que me tarda mucho la papa Bueno, pues No sé por qué me tarda mucho la papa Entonces es como que Tiene, no sé si tiene que ver con el corte Tiene un tiempo distinto De cocción tiene Sí, no sé si tiene que ver un poco con el corte Pero sí, sí, sí Me pasa eso ¿Pan casero con esto? Acompañado de horno No, pan común Pan común No, no, pero ya sé obvio Pero ¿sabés lo que es comer esta comida con un pan casero hecho recién? No Ay, qué rico Sí, sí, sí Te vuela la cabeza Bueno, garpón o diudito Sí, de una Sí, re Obvio ¿Cómo estás, Iro? Hola, ¿cómo estás? ¿Pasa que para que la papa sea rápido No importa el tamaño Sí Ponelo cuando el agua se va hirviendo Así agarra el agua Ah, mirá Mirá, gran gatito No la tenía, Sirio No la tenía eso de la papa Chico A mí me pasa que tenés que cortar como un tamaño específico ¿Viste? Bien Bueno Ni muy grueso Si lo cortás muy ancho Tarda un montón Entonces de un tamaño ahí que cuando la pinche ya sabés que ya está ¿Entendés? Bueno, Meli Igual ahí depende el tiempo de paciencia La gana que vos estés de cocinar Que sea rápido Sí, si tenés mucha Bueno, no, obvio A mí me pasa que tenés mucha papa y creo que se haga ya, ¿viste? Y a veces tarda Bueno, me gustó la data del vinito Me gusta Un poco como vos ahí Bien Bien ¿Le gustó la columna? Me encantó ¿Tenemos algo de imágenes de gatos? ¿De gatitos? ¿Cómo viene eso? ¿Tenés algo ahí o no? Sí, 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 yo le mandé a la compañera Luz, ahí Luz está por poner Bueno De Tony, contanos un poquito de Tony ¿Hace cuánto lo tenés al gati? Ahora va a cumplir cuatro años, Tony Cuatro años, Tony Pero es un gato que desde que llegó, nada Para mí me cambió la vida Es un animal que es una luz Y nada, tenerlo en mi casa todos los días es maravilloso Me salvó la vida realmente en la pandemia Lo tiene impecable Yo lo veo ¿Llegó en la pandemia a tu casa? ¿Cómo llegó? ¿Tipo lo encontraste en la calle? No, fue el año anterior a la pandemia Y la verdad que es un gato increíble Tiene más ropa que yo Es un bebé O sea, yo lo tengo en mi casa cuando comemos Y está ahí, es parte de la familia Hay un video que me mostró Dieguito Que muero por verlo Comiendo asado, chicos Mirá, qué grosso Me muero de amor Bien Sí, la verdad que es ¿Cuántos años vive un gato? Soni, un gato increíble Mirá, ay, por favor Mirá lo que es eso, chicos Arpado No, no, está para llevarlo a la tele, te digo, eh Yo que vos empezá a cotizar tu perro Hacen un TikTok Hacen un influencer, chicos Por favor Pero es un gato Pero es un gato Hacé como el perro Alberto Como Dylan Que tiene Instagram Sí Pero mirá la ropa No, no, chicos Esto es mortal ¿Cuántos años vive un gato? Mientras vamos viendo imágenes Sí, mirá, el gato vive 13, 14 años Pero puede llegar a vivir hasta 20, 20 Todavía tiene cancha, eh, amigo Sí, sí, sí Sí, re, re Ay, mirá esa camisa Una camisa floreada Parece la camisa de Metra Sí, ese fue en su cumpleaños ¿Y hiciste un cumpleaños? Ahí le hicimos una torta con el nombre Y bueno, tuvo globos No, chicos, me muero de amor Mi hermana para el perro también la hace así Toco comida para gatos Qué creativas esas fotos, eh Sí, sí Es muy... El gorrito Aparte se dejó el gorrito de la campera Me muero de amor Tiene todo, piloto, campera Me derrite de amor, chicos Pero lo que tiene él Eso fue Navidad En Navidad también Le hiciste un bug para Navidad Gato navideño, diría Es muy lindo No, pero lo que tiene él Es que yo le compro juguetes Y no los usa Le gusta todo lo... Lo precario Lo que es ropa, sí Pero igual se lo dejo un rato Porque obviamente No le gusta estar con ropa Ay, mi vida Y obviamente le doy premio Yo quiero ver el video De que está comiendo asado, chicos Esto es mortal Ah, wow Ese video es mortal Lo vi y me morí de amor No, no, ahí está, mirá Sí, él se sienta en mi regazo Cuando estamos comiendo Ay, se sienta arriba No, esto es demasiado, Luz Se sienta como un bebé Y mientras estamos comiendo Él participa O sea, se sienta Y espera que le dé Que le sirva yo en la mesa Se me hace que va a la real teléfono Mirá, mirá, mirá Las manitos O sea, las manitos Explícame de amor No, no, no Las manitos Las pone arriba de la mesa Ahí como Sí, papá Me estoy portando bien ¿Sabes qué? Se me hace que va a agarrar El teléfono y el cuchillo Con las patitas Un día va a cortar Igual yo lo dejo un ratito Y ya enseguida quiere Quiere servirse solo Pero igual Me lo morfo Me lo morfo Claro, cuando encuentren en tu casa La ojota, la pantufla No le importa nada O que viene en caja Y se queda con la caja Yo me moría muy chico Tiene los gatos la pastilla Le ponen piedritas Como para orinar Eso como es ¿Para qué son las piedritas? Para las necesidades básicas Las piedritas absorben Claro, absorben todo Digamos, el orín del gato Ah, mirá Y bueno Y también Para que ellos A ellos les gusta la arena Las piedras Entonces se limpian ahí Se limpian las manos Y además esconden todo Esconden todo lo que hacen ahí Y es fácil de limpiar también Me muero, mirá Nunca tuve gato en mi vida Deberías tener uno Cuando tengas Te va a cambiar la vida No, no, chicos No, no Mi hija se desespera Gatito Quiere como tocarlos Cuando vamos al Google Y yo como que Ay, no Me da miedo Me da cosa que le rascuño O algo, ¿viste? Como No sé, amor de madre Pero bueno Mira, conocimos hoy A Tony, un gato increíble En el Día Internacional del Gato ¿Le tenés que regalar algo? A Tony, sí Algo le voy a regalar Pero igual si no le regalo nada No le importa Hoy le diga algo Y hoy le diga cariño ¿Sabés qué le gustaría? ¿Qué le gusta? Los sobrecitos A él le encantan los sobrecitos Ah, esos que venden De esa marca que es re rico Sí, sí Él igual Él come todo Royal Canning Ese No puede El tipo está ahí Está ahí Es re chiquito Es un gato menemista Cuando vuelve Comprás cosas de calidad Hasta los bigotes son diferentes Diego, es un gato menemista De los noventas Sí, es un nene menemista Con la Ferrari Y todo va a aparecer el gato Me morí, me morí Bueno, muchas gracias Diego por compartir Las imágenes de Tony Acá no más que noticias Sos el famoso tu gatito En vida de todos los gatos Es muy lindo ¿Le hiciste un Instagram ya? ¿Ya le hiciste un Instagram? Hacelo un TikTok Hacelo algo de eso a C.L. Me encanta Dale Le va a ir bien Hacelo No te vas a arrepentir Bueno, ya se nos fue el programa Chicos Ya estamos 3603 Bueno chicos, muchas gracias Diego por sumarte a la columna Gastronómica El debate En plena A plena Plena campaña Pasamos de política Comida a animales Está buena la combinación A mí sí, me encanta 40 minutos ¿Cómo le metimos, no? Chicos, la verdad que sí Después dicen que no tenemos contenido Mira, creamos todos los días Deja, no sobra No sobra Bueno chicos, nos vemos mañana Gracias por haber venido Gracias a todo el equipo Por trabajar Por hacer que esto salga cada día mejor Siempre va a haber interferencias Problemas porque siempre surgen Pero siempre Lo sacamos adelante Así que mañana tenemos un super programa Tenemos que definir Entrevista mañana, amigo Pero seguimos con la columna de esto Lo que tenés que saber en las elecciones Sí Me parece sumamente importante Para generar contenido No solo para nosotros Sino para la audiencia Que quizás sea el primer chico La primer piba que vaya a votar Y está en incertidumbre De saber qué, quién es, cómo, dónde, cuándo Bueno, acá hay más que noticias Así que nos vemos mañana A las 13 horas, ¿les parece? Acá hay más que noticias A las 10 A las 10, ¿eh? 13 se nos va a todo el mundo ¿Qué dije? A las 13 No, ya quisiera Ya quisiera arrancar a las 13 No, ya nos vamos Así es, bueno Nos vemos mañana de 10 a 13